Victoria Justice. ¿Por qué su carrera va en declive? Desde que Victoria Justice se dio a conocer en la famosa serie juvenil Zoe 101, logró robarse los corazones del mundo entero con su simpatía, tanto que posteriormente la vimos en algunos papeles en iCarly, para finalmente verla como protagonista en Victorious. Y no cabe duda de que fue un gran momento para protagonizar una serie en Nickelodeon, ya que ese tiempo fue la época dorada del famoso canal infantil. No obstante, la actriz ya no es tan visible como lo era antes. Y es a pesar de que a la par de su actuación en Victorious, Victoria forjó su carrera musical dando conciertos y apareciendo como estrella invitada en algunos otros, aunque de un momento para otro, todo se apagó en su carrera. La realidad de este monstruo de la pantalla grande es que siempre ha estado encasillado en nichos, y así como mucha gente sigue llamando Harry Potter a Daniel Radcliffe, a pesar de haberlo visto en más proyectos, Victoria también se quedó encerrada eternamente en el papel de Tori Vega, al que dio vida en Victorious. Así que uno de los mayores problemas de Victoria Justice es ese, que le ha costado mucho trabajo desprenderse de aquel papel que le dio su ascenso a la fama, y por tanto, ahora en su vida adulta, le resulta complicado ser tomada como una actriz seria. Otro de los motivos fue la grabación de la serie y la música las cuales mezclaba. Mientras el proyecto se encontraba en la cima, la carrera musical de Victoria también, pero una vez que la serie terminó, su carrera fue en declive. Asimismo, se dice que ella se vio opacada por Ariana Grande, quien tuvo un papel secundario en la serie, pero que cada vez se ganaba más público, lo que ocasionó peleas entre ellas. Aunque a diferencia de Justice, su carrera musical fue creciendo cada día más, logrando éxitos como Seven Rings, Thank U, Next y Problem. A pesar de que posee un gran talento, Justice ha aparecido en otros proyectos, aunque no ha logrado tener el mismo éxito que obtuvo con Victorius.